Hola, 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 mira donde estoy, estoy en el mercado navideño de la zona de Trafalgar Square Hoy vamos a hacer el tour de navidad con Juliana Piensa subir este vídeo pronto porque es un tour de navidad, no puedo subirlo en verano, que gilipollas más grande Lo voy a subir, mirad como me he hecho los morros este, uy me ha salido bien ¿Me duele? Sí ¿Lleva dos días o tres doliéndome? Sí Pero el objetivo de hoy es enseñaros el mercado navideño y las luces de navidad de Londres Así que no he visto nada, nada, hasta ahora con el tour de Juli vamos a verlo todo Enseño un poquito el mercado Esta se encuentra, estaba esta tarde yo en la National Gallery, quedé a visitarla Para hacer una especie de repesca sobre el tema del color azul en los cuadros Que luego os cuento este tema en un vídeo más privadito Pero voy a enseñaros esto para irme corriendo al metro Que me espera Inma, voy a también quedar con Caro Me espera Inma para ver la excursión Como no, la parte que más se llena es la del bar, ¿eh? Muy bien El bar, que no falte, el bar es tradición navideña Solamente enseñaros esto Y como no llego tarde yo a los lugares y siempre me estoy enrollando, grabando, llamando, viendo y atontada viéndolo todo Pues nada, ya llego tarde Bien, uy, ¿qué es eso? Un gorro gigante Un gorro gigante Ya se le ve viejete, ¿no? Está huelado Vale, voy a recordaros chicos que en este vídeo solo hay algunas de las calles grabadas Pero que al final de este voy a dar una lista de calles y lugares con luces de Navidad en Londres ¿De acuerdo? Bueno, ya empezamos con el cubo No sé lo que va a pasar ¿Alguien morirá? No lo sabemos Vamos a ir adelante ¿Qué pasó? Un arbolito Un arbolito de colores Con luces de colores Que no lo he dicho, que estoy aquí con Brina Brina, ¿estás aquí? Hola Y Caro está por detrás también grabando No sé si está por ahí Sí, ahí está grabando No su trabajo Y hemos venido a ver el tour de Yuli Entonces somos varias Estamos aquí viendo las luces de Navidad Nos acaba de explicar el origen de la Navidad en Inglaterra No en el resto del mundo Porque ya sabéis que es anglicano Y no siempre estuvo de Navidad aquí Entonces a partir del 1848 es cuando Victoria, su marido que es alemán Trae la tradición del árbol de Navidad Se hace una foto, todo es navideña Y al año siguiente todo sería un árbol, así que ya está Caro lleva algo en la bolsa que nos va a dar luego Yuli Y no sabemos lo que es ¡Sorpresa! Me voy corriendo Sí, vámonos Por aquí, por aquí Ah, vale Mira esos carros que no son nada peligrosos Bueno, tenemos una misión las chicas y yo que es que acaba de decirnos Yuli que podemos entrar a los hoteles No hay miedo Se ocupa de gente con problemas de cáncer Se recauda dinero a base de comprar estas rosas Una por cada persona, familiar, amigo que ha muerto de cáncer Y se colocan aquí Incluso hay gente que viene de lejos o la pide por internet Para que la coloquen justamente aquí con el nombre de la persona fallecida Ah, Louboutin Me gusta Chanel, bueno, 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 se ha lucido, eh Ahí tenemos a Chanel Tenemos a Cartier Ralph Lauren Y tenemos una cola del Copón Bendito para hacer la foto Oh, sin límite, chicas Darme tiempo que me caste Con un Lord Me caso bien Me compro un Chihuahua Unas La cartela para el Chihuahua Y pa'lante Ah, ya hemos llegado aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Chicos, estamos en la calle Piccadilly Y en la cuya de la corona va a ser Fort Newman-Mexo En la despensa de la reina de Inglaterra ahora Super inglés, oye Muy bien Blandi de Jerez Qué fuerte El que entra no sale No sale hasta el 6 de la tele Sí, eso parece Aquí falta Noé Dos de cada especie Incluyendo los dinosaurios Lo curioso que vais a ver en Carnavi este año Es un popurrí de las últimas 14 navidades Todas en la misma calle Y ya por último os dejo las calles y lugares Que también tienen luces de navidad Pasadlo bien Y ya por último os dejo las calles